La lectura del primer libro de los reyes En aquellos días, dijo Elías a Ahab Vete a comer y a beber, pues ya se oye el ruido de la lluvia Ahab se fue a comer y a beber Elías, mientras tanto, subió a la cumbre del monte Carmelo Se arrodilló y con su cabeza tocó la tierra Entonces le dijo a su criado Ve a divisar el mar El criado fue a ver y le dijo No se ve nada Elías insistió Ve otra vez El criado volvió siete veces y a la séptima le dijo Una nubecita como la palma de la mano sube del mar Entonces Elías le dijo Ve a decirle a Ahab que enganche su carro y se vaya Para que no lo detenga la lluvia Y en un instante el cielo se obscureció de nubes Empezó a soplar el viento y cayó un fuerte aguacero Ahab montó en su carro y se fue a Yerrael Y Elías, por inspiración y con la fuerza del Señor Se ciñó la túnica y fue corriendo delante del carro de Ahab Hasta la entrada de Jezrael Oh Dios, tú mereces un igno en Sion Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida La sequía de Dios va llena de agua, preparas los trigales Oh Dios, tú mereces un igno en Sion Riegas los surcos, igualas los terrones La blandas con tu lluvia, bendices sus brotes Oh Dios, tú mereces un igno en Sion Coronas el año con tus bienes Tus caminos derraman abundancia Germinan los pastos del desierto Y las colinas se engalanan de alegría Oh Dios, tú mereces un igno en Sion Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos No entraréis en el reino de los cielos Habéis oído que se dijo a los antiguos No matarás, pues quien mate será reo de juicio Pero yo os digo Todo el que se encolerice contra su hermano Será reo de juicio Y el que llame estúpido a su hermano Será reo ante el Sanedrín Y el que lo llame necio Será reo del fuego del infierno Por tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar Recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti Deja allí tu ofrenda delante del altar Y ve primero a reconciliarte con tu hermano Después vuelve y presenta tu ofrenda Ponte de acuerdo con tu adversario cuanto antes Mientras vas con él por el camino No sea que mientras ustedes van por el camino Tu adversario te entregue al juez El juez te entregue al alguacil Y te encarcelen Y en verdad te digo No saldrás hasta haber pagado el último céntimo Gracias por ver el último céntimo ¡Gracias!